¿Qué es la denuncia de la comisaría? Por tal motivo, esta jefatura decidió separarlo del cargo, licenciarlo hasta que se investigue más completo la causa y también informar al tribunal de conducta con el informe respectivo. ¿Esto ocurrió? ¿La mujer vino a hacer alguna denuncia? ¿Vino por alguna cuestión personal a la policía y ocurrió el hecho? No, no, surgió luego de unas circunstancias que se habían dado, pero vino espontáneamente a denunciar directamente el caso. O sea, no es que estaba el oficial, sino que vino a denunciar directamente una denuncia directa hacia este personal. Entonces, como el fiscal tiene que determinar el tiempo, la forma, el modo, las circunstancias que se determinó, digamos, para cometer el hecho, por eso se ha dispuesto esta medida. ¿Internamente, más allá de lo que está trabajando el doctor Viramonte y de la separación de este hombre, asuntos internos trabajan? Sí, sí, por supuesto. El tribunal de conducta, casualmente, se ha informado para que también ellos van a realizar investigación paralela administrativa. Le preguntaba, recién fuera de cámara, por este personal de Apello Sarmiento, esta mujer policía, que ha recibido una denuncia de un posible robo de un celular en un supermercado de aquí de la ciudad. ¿Cómo está esa causa? Esa causa también está en las mismas circunstancias, es decir, ha sido también separada de las funciones que normalmente venía realizando. Por supuesto, está licenciada y se han iniciado también las actuaciones administrativas, por eso es lo que ha dispuesto el tribunal de conducta al respecto sobre este último hecho.